Abuelito Abuelito Maraquero Soy Maraquero Maraquero Y nada más Fabrico mi maraca y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Fabrico mi maraca y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Paraquero Soy Maraquero Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Vala con mi mala qué sabe lo que es gozar Ay, mira cómo gozo ya con su ritmo mos Vala con mi mala qué sabe lo que es gozar Ay, mira cómo gozo ya con su ritmo bar Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Paraquero y nada más ¡Vuelta! ¡A ver, María! ¡Cómo dice que dice! El pácaro, el pácaro, el pácaro Abuelita, soy tu nieto Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Bailar con mi maraca y salvar lo que es bailar Con mojo está la gente para verte arrollar Bailar con mi maraca y salvar lo que es bailar Con mojo está la gente para verte arrollar Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Como abrigo mi maraca y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero y nada más